A continuación voy a crear un nuevo proyecto, nuevo proyecto por aquí, aplicación de consola, y voy a estar trabajando ahora mediante, voy a estar trabajando ahora con la estructura de control switch. Así que con la estructura de control switch voy a hacer lo siguiente. Hasta ahora habíamos trabajado con la estructura de control if que nos permitía trabajar con una serie de casos en rangos. Pero supongamos que tengo no ya casos verdaderos o falsos, sino que tengo más de un caso verdadero o más de un caso falso. Es decir, pongamos por ejemplo los días de la semana. Así que voy a hacer lo siguiente. Console.readline. Dime el día de la semana. Un console.readline, como no. Y voy a hacer ahora lo siguiente. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Lo que voy a hacer ahora es crear. Por una parte, un... Vamos a ver. Entrada es igual a console.readline. Es decir, estoy leyendo algo que me va a dar el usuario. Vamos a decir que int entrada. Int entrada lo que hace es decir que... A ver, ¿qué pasa aquí? Claro, tenemos ahí un problema. Y el problema que tenemos es que entrada es de tipo entero. Por tanto, no puede construir el readline como entero. Por una razón muy sencilla. Porque cuando pido algo, vale, en la consola, lo que hace es convertirse en una string. Bueno, no pasa nada. Bien. Así que ahora voy a poner la estructura de control switch. Parece que empieza igual que la estructura de control if, pero evidentemente tiene una variación. Entrada. Y es que en lugar de tener un caso verdadero y otro falso, tiene múltiples casos verdaderos. Así que case lunes, dos puntos, vale, aquí. Y voy a poner console.readline. Hoy es el primer día de la semana. Vamos a ver que dice una etiqueta de caso a otra. No puede pasar una etiqueta de caso en plan, como diríamos, en plan string. Ya que hay muchos programas, sobre todo los de visualstudio.net, que no aceptan casos como strings. Los casos solo pueden ser numéricos. Pero aquí tengo un problema. Y es que cuando pido una entrada me devuelvo en string. Así que lo que voy a hacer es simplemente decir lo siguiente. Vamos a ver. Entrada2 es igual a int32.pars Y lo que voy a parsear es entrada. ¿Qué acabo de realizar? Pues lo que acabo de realizar es simplemente una conversión de tipo. Lo que acabo de hacer es simplemente convertir entrada en un tipo entero. Pero vamos a ver. Dice entrada2, vale. Así que digo int entrada2. Vamos a verlo ahora. Y ahora dice que no se puede convertir implícitamente. Vamos a ver ahora. Int.pars Int.pars Vamos a ver ahora. Y ahora parece. Dice que en la línea 20 sigo teniendo un error. Ahora vamos a ejecutar. Bien. Y vamos a ver porque dice que tengo un error. Pero sin embargo aquí está. Vale. No puede convertir el tipo a entero entrada 2. Vale. No puedo convertir a entero. Y el control no puede pasar una etiqueta de caso de una a otra. Voy a poner un break. Entrada2. Entrada2. Bueno, voy a averiguar dónde está en este caso el error y cómo podemos solucionarlo. Entrada2. Gracias.